¿Qué pedo Transfans? ¿Cómo están? Les habla MexicoLegger, teniendo una nueva video review Y en esta ocasión vamos a revisar Transformers War for Cybertron Kingdom Galvatron, este es el clase líder que sacaron estos güeyes de Hasbro dentro de la última trilogía de War for Cybertron Kingdom y la verdad, digo, a pesar de que el molde me agrada es muy bueno, si no esta madre, ¿para qué nos hacemos pendejos? Este es un Voyager Bill, mentirito, vamos a comprar un Voyager viejo que tenga a la mano para que veas a lo que me refiero, pero bueno aquí lo tenemos en la visión 360, ya sabes Gabo, se transforma en ese tanque espacial futurista o lo que sea y pues sí, se ve bien, me agrada como se ve bien, me gusta como se le ve el barrilito en esta ocasión, vamos a quitarlo de aquí y vamos a quitar la plataforma ahorita la vamos a volver a utilizar y mientras tanto vamos a ver primeramente en donde viene empacada la figura viene en esta caja de ya sabes Transformers War for Cybertron Kingdom Trilogy ahí se ve ahí se ve el Galvatron ahí en una pose muy villanesca y pues está bien el arte me agrada aquí se ve en su modo cañón ahí con todos los accesorios que trae y el de Star Arte de Kingdom en la parte de atrás se transforma en 33 pasos y nos muestra por ahí su bling bling de Matrix le vamos a quitar este pedo vamos a seguir hablando de de Galvatron en su modo cañón pues esta vez creo que es uno de los mejores modos cañones oficiales que hemos tenido por lo menos dentro del terreno de los oficiales porque pues ya sabes que esos weyes de Star Party se han inventado unos moldes muy locos pero este me agrada me gusta mucho el único pedo es que siento que está muy está muy enano este cabrón debería ser más grande pero bueno que se le va a hacer es la nueva es la nueva normalidad que no sé si vino junto con el chingado COVID en este modo pues el wey tiene roditas ahí lo puedes ajustar acá lo puedes ir ajustando a esta madre si quieres que que apunte más alto a la chingada y este tiene aplicación de pintura por aquí en plata el cañón está pintado en plata y esto está en negro no sé si está moleado negro y esto pintado en plata y tiene por ahí las las llantitas de la oruga y se ve se ve bien el wey me agrada mucho como se ve pero no es un literaclash eso es lo que tenemos que aclarar aquí lo vamos a comparar primeramente la comparación obligada pues es contra el Titans Return de hace unos años y mira aunque este wey tiene está obviamente que el conteo de piezas es mucho mayor en este wey el Titans Return pues está prácticamente si no es que un poco más grande que este wey y ojo a mi el molde de Titans siempre me gustó un chingo se me hace que es un muy buen Galvatron más estilizado este está un poco más apegado por ahí a lo que fue G1 pero pues el molde el molde de Titans también me gusta un buen lo comparamos aquí con mi muy muy puteado G1 Galvatron que nunca lo he revisado y este pues ahí puedes ver que se importan varias varias cosas dentro de este de este nuevo molde como la parte esto del del barrilito que aquí también se tiene estas vistas aunque estas en vez de estar descansando hacia arriba están muy abajo las clásicas orugas y esta parte de atrás que pues en el en el molde G1 ya sabes que este pedo pues era donde lo agarraste era como que una pistola ¿no? y solamente por diversión lo comparamos con la versión del mi modo improvisado del 25 aniversario de Universe y este este bol es de mierda de hecho no tanque no está mal no he revisado este wey ponme en los comentarios si quieres que revisemos este wey este pero si ahí se ve con mi modo improvisado del del Galvatron ¿no? y en cuanto a accesorios pues este wey viene con vamos a quitar estas madres viene pues primero que nada viene con su tarjeta que a mi me tocó que fuera Optimus Prime vamos a ver que tiene la parte de abajo y si porque no otra vez Optimus Prime pero bueno estas objetos están están chidas viene con estos son blasters que supuestamente los tiene como armas pero pues sabemos que estas madres son es la nave esa Revenge que le que le regala al Unicron cuando reformatea Megatron y este pues si puedes ver que tiene ahí tiene ahí como que moldeada la la cabina y la chingada y este pedo se ve bien las armas las puedes poner en modo en modo cañón también viene con su bling y con la Matrix que la puedes quitar esta Matrix es la misma que viene con Studio Series con Studio Series Hot Rod chingado y también también es la misma que trae el Prime entonces es literal el mismo molde solamente que pues esta no está moldeada en plástico traslúcido y ninguna de las otras dos madres va a funcionar aquí o sea es que si no te gusta ese pedo de que está pintado pues te la pelas no se va a pegar este pedo aquí creo que bueno si un poquito se pegó y creo que quedó bien un poco la del Studio Series pero bueno vamos a regresarle al Prime su Matrix para ponerle todos los accesorios al tanque este mugrero se lo pones se lo pones así y esto creo que como dejabas esta madre a ver déjame ver la pinche foto porque si hay un modo no de hecho de hecho si es así aquí tiene como que una pestaña y vas y le pones ese pedo ahí como para que esté descansando y los dos blasters estas madres pues las pones aquí en realidad con los blasters ya puestos se me hace que se ve se ve bien el Goblet Run ahí está con todos sus pinches accesorios todos sus accesorios colocados y la tarjeta bueno yo creo que ya mucho mucho pinche pedo vamos a darle paso a la transformación la transformación es donde creo que esta figura brilla bastante y la verdad me gusta un ching no lo puedo no lo puedo negar a pesar de que hable mal de este wey por ahí en el preview oportunidad de pinpeo lo único que le he hecho hasta el momento es que le terminé de pintar el pie la suela ese de los pinches botas que trae el Goblet Run y se lo terminé de pintar porque pues nomás venía pintado hasta ahí está la punta para transformarlo pasas este pedo hacia acá y esto hacia atrás y después despegas de una vez esta madre y esto y no te quejes el Goblet Run siempre ha sido un parts former y así se va se va a quedar después despegas esto de aquí y despegas esta otra madre y esto nos va a liberar toda esta hermatoste de piezas ¿no? una vez que haces eso este pedo sácalo nomás ahí del camino esto lo tienes que liberar también de aquí a ver porque este va a tener muy bien ahí está y de aquí vamos y sacamos la cabeza del del pinche maniático de mente de Galway run vamos a usar los chetos para que me ayude los pinches chetos son la bombada muy bien hacemos esto después despegamos esta otra parte de aquí atrás y por ahí se va avanzando con la transformación esto lo hacemos hacia atrás y ahora tenemos que poner esto acomodar las piernas sacamos el talón ahora si no como en el pinche video que hice del de los de la shark teca se me olvidó poner el talón en el shark teca mejor se me estuvo cayendo en todo el video pasas esto hacia acá y esto se tiene que tiene que venir a cerrar ahí a ver esto voy a tener un poco para que se cierre porque esta pestaña tiene que quedar aquí atrás muy bien ya haciendo eso va a cuadrar todo acá también y ya puedes pasar esta parte puedes pasar esta parte hacia acá para que pueda cerrarla no nos quiso dar batalla la forma en la que se oculta el pinche barrilito es algo que que en realidad me gustó bastante vamos a hacernos un poco para arriba vamos a parar acá arriba vamos a acomodar esta parte muy bien ahora es cuestión de acomodar los laterales aquí tienes el puerto donde iba el cañón vas a ponerle esta madre aquí para que ahí descanse y se quede eso ahí sujeto después todo esto te lo traes por acá se va a escuchar un snap de otro lado también y ya nomás acomodas esto parte en la parte detrás de la pantorrilla del cabrón después esto lo pasas hacia atrás sacas el puño y pasas esto hacia acá y lo limpiamos y lo ponemos en la plataforma 360 y regresamos aquí lo tenemos ya totalmente transformado en la plataforma 360 y pues puedes ver que se ve bastante bien la verdad me gusta mucho como se ve esta actualización al pinche maniático de Gabotron y obviamente como dicen los gringos let's address the elephant in the motherfucking room bueno si el mío es esa pinche versión que viene que viene con los hombros de tuntún entonces este pues si a este güey le tienes que hacer una modificación que la verdad simplemente si haces eso viene el momento cabi lame pues si porque la verdad lo único que tienes que hacer si te toca la pinche desgracia de que tengas el de los hombros caídos nomás giras esta madre y los volteas y santo pinche remedio ahora si te quieres ver fresón y la madre algo que yo le hice a este güey si te fijas le puse ahí como que un pinche un plug de del pinche remache que trae aquí porque estos cabrones toda la vida armando pinches figuras con tornillos y ball joints y ahora que necesitabas que estuviera con tornillos está con remaches por eso no puedes hacer la pinche reparación sin calentar plástico y la madre pero la verdad lo único que tienes que hacer es hacer este pedo y tapar estas dos más yo los tapé con dos pinches este dos tenía por ahí unos cadáveres de unos transformers viejos casi todos los transformers cuando están unidos con tornillos y que tienen tubos largos son de 5 milímetros lo único que tienes que hacer es buscar entre tus pedacerías si tienes uno de color morado como le hice yo y santo remedio ya en este modo para complementar la experiencia Galvatron le pones el pinche cañón se lo puedes poner aquí para que no pierda su movilidad o se lo puedes poner acá pero a propósito del video lo vamos a dejar ahí y este y pues si al chile este wey es este wey es buenísimo la verdad me encanta este pinche diseño de Galvatron vamos a ver la cara está muy reminiscente como se veía en la serie animada y en la película animada y este si tiene varias cosas que no me agradan ese pinche efecto de desgaste y la madre se lo voy a quitar toda la chingada por ahí vi un video muy bueno de Volmetrix donde se lo quitó con alcohol al 90% y nomás tallándole entonces luego que se lo quiten el otro video de eso no me gusta este insignia excepto cuando está en color como que rosa le voy a poner una una sticker creo que venía algo ahí y esto tampoco me agrada pero fuera de ahí toda la figura está poca madre articulada hasta la madre mira vamos a contar rápidamente sus puntos de articulación la cabeza tiene un ball joint sería uno luego tenemos dos con la cintura si quieres un poquito de más nomás mueve este pinche faldón dos luego tenemos tres cuatro cinco seis siete con doble de codo ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete puntos de articulación está articulado hasta la madre este wey y puedes hacer un buen de pinches poses con tu gau eso parte como que se zafa mucho por no ser mi copia y se va a ver poca madre por ahí vi algunas reviews donde el wey no aguantaba mucho el peso si puedes y medio lo balanceas ahí está disparando el pinche cheto me callaron en los cinco pero ahí está disparando el pinche cheto megatronesco y si no quieres que dispare el pinche cheto pues usa cualquiera de tus efectos de siege este que no sé si venía con el megatron o el o el sharp wave de cyberverse se ve bastante bien esta madre está en dos piezas y se lo puedes poner ahí y se me hace que ese blast también se ve se ve bien con este con este pinche galvatron vamos a quitarle estas madres vamos a hablar un poco de los detalles de pintura que tiene la figura pues ya sabes tiene los abdominales en rojo como siempre debe tenerlos la parte de las espinillas muy clásica de galvatron esto ya hablamos que simplemente tienes que usar su sharpie para que quede hasta el final y me gusta la paleta clásica de colores que le pusieron a este wey se me hace que se ve bastante bien en este modo el wey puede tomar estas dos pendejadas muy bien que también creo que son compatibles con tus efectos de siege voy a agarrar el que sea random vamos a ver bueno más o menos como que no está no tiene el grosor suficiente para que sea compatible vamos a quitar estas madres si no te gusta como se ve este pedo los puedes poner los dos juntos y se ve como un pinche railgun de videojuego futurista first person shooter y demás y de hecho este pedo si me agrada se me hace que se ve bien y si lo va a revisar prime cuando empiece a revisar sus armas muy bien le puedo poner el bling al cabrón para que se vea extra pimp y si no te gusta estas madres las puedes poner en la parte de atrás tienes creo que estas dos tabs y se las puedes poner ahí para que estén descansando en esta madre las pones ahí y el otro lado también pues ahí están las dos de estas madres por si no quieres que las que esté tan congestionada la figura esta madre me gustó se me hizo es un básico medio suave y demás pero se me hizo un buen buen accesorio a ver de que tamaño es este wey aquí donde va a empezar a desmoronarse un poco lo que pueda pensar este wey mira voy a poner enseguida de el titans return y aquí donde vamos a tener un pequeño problema voy a poner atrás porque como sabes el titans siempre tuvo pedos de balance a ver este pedo anda rondando las que son las 7 y mi fracción y este wey esta de hecho un poco mas alto que el liter class bueno lo comparamos con el megatron y pues puedes ver ahí lo que te estoy diciendo no es mucho mas grande que un voyager actual pero se bien los dos weyes juntos de hecho acepta el megatron lo comparamos con la pinche versión horrible de universe ya sabes que este es un deluxe y bueno en pesar de que este wey estaba medio empinado tenía algunas cosas adecuadas como que pues fue un galvatron estilo así G1 con color morado no está tan mal pero está medio está medio floja su construcción aquí está con el prime de earth rise se ve bien con prime y finalmente lo ponemos con el muy puteado G1 esos eran de hecho ni cagas esos eran libres no de nada con electrónicos la chingada y este y bueno que pienso del galvatron de kingdom pienso que si tienes este wey no es estrictamente necesario que tengas este wey este también me gusta un chingo a pesar de que trae su careta esa esa pinche madre pero este wey también está muy bueno no siento que te pierdas de mucho si quieres ir por este wey o no pero si está es 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 un muy buen molde que si reemplazará definitivamente este wey mi colección sabes que nada reemplaza nada todo se queda ahí pero es una buena actualización en cuanto a las proporciones me gusta que está muy ancho de la parte de arriba por ese luchador mexicano y pues hablamos del problema ahí de los de los brazos pero fuera de ahí es un muy buen molde el wey articulado hasta la madre con buenas proporciones con mucho conteo de piezas eso es algo que me agrada se siente la figura pesada mucho más pesada que el titans y en la parte de atrás no sé no sé wey me agrada que se haya tornillos y bizarros y la chingada porque le da cierto a cierta apariencia third party esca no sé si esa palabra exista finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo no al transformers kingdom galvatran si el chile ve por el ve por el agregalo a tu colección es un muy buen galvatran está muy bien también el de tanks no te confundas pero pues si no tienes aquel yo te recomiendo que vayas por este wey si quieres los dos ve por los dos es lo mejor pero si me preguntas si vale la pena el molde a pesar de sus pinches problemas creo que ahorita las nuevas ediciones ya vienen con los hombros ensamblados de manera correcta si no pues dale esa mamada salga con tus pinches pendejadas de cabbie lame sin más por el momento te saludo tu campo en Méxicolecto rolan los créditos cambio y fuera salga con tus pinches Gracias por ver el video.